50 estudiantes ingresaron este año al Colegio Bautista Belén. Entrar a este centro en el barrio San Judas es un verdadero dolor de cabeza para estos niños y sus padres. Los conductores creen estar en una pista de alta velocidad y exceden el límite establecido en esta señal, poniendo en riesgo la vida de las personas. Hay mucho peligro con los niños, inclusive hoy que iniciaron clase, hubo un caos en el tráfico. Porque si ustedes pueden ver al lado de la escuela en entrada principal, es doble vía. Se parquean vehículos a los dos lados y no dejan acceso que pasen para el lado de abajo, ni para el lado de arriba. Igual, los niños que vienen a pie, que son del sector, peligran cuando se cruzan, que algún vehículo los golpee. Porque el alto que está ahí no se mira, aunque todo el mundo sabe que es un alto. Pero aquí necesitamos un reductor de velocidad. Porque hemos pedido y pedido y ninguna autoridad se ha dignado desde hace años ponerlo uno. Y tenemos dos colegios, el Fuente de Sabiduría y la Belén. Hemos metido solicitudes a la alcaldía, no se nos ha dado respuesta. Y aquí desde las 6.30 a las 7.75 de la mañana, aquí es imposible que los padres puedan pasar con facilidad. Los vehículos no se detienen, no respetan que van niños y van padres de familias a ingresarlos al salón. Sería bueno que pusieran reductoras porque usted sabe que más los niños pequeños, porque a veces vienen con sus mamis. Y sería bueno que los pusieran porque sí se han presentado accidentes en estos lados. La Policía Nacional y el Ministerio de Educación ejecutan desde ese lunes un plan de seguridad escolar. El subdirector de la Policía, comisionado Francisco Díaz, explicó que están incluidas la vigilancia y el patrullaje, así como la regulación operativa de tránsito e inteligencia policial. Hoy no vinieron, no sé por qué. Porque nuestro gobierno dijo que todos los colegios iban a estar en apertura de las clases. Ya en muchas ocasiones que viene la policía a hacer algunas visitas en el lugar, lo hacen por general por la tarde, cuando ya no se requiere. Y lo que se nos informa es que la prioridad son los colegios públicos, no los colegios privados. Entonces sí se requiere de presencia policial para que nos ayuden a obstaculizar o al menos a detener un poco el tráfico para cuando los estudiantes entran y salen de clases. Las autoridades del Colegio Bautista Belén han solicitado presencia policial, pero las comunicaciones han sido en vano. Con imágenes de Julio Real, les informó Mario Medrano.